Bueno, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay en Venezuela? Una de las cosas que ha hecho que sea posible en la instauración de la tiranía y que sea tan cómodo para la estructura que maneja el poder en Venezuela para mantenerse. ¿Qué es lo que hay hoy en Venezuela? Desinformación. El reinado del rumor ha tomado un cuerpo impresionante en estos dos últimos días y eso es lo que la gente toma como información. Entonces el rumor avanza, el rumor crece y hay tantas cosas sucediendo a la vez que cada rumor se cae con el siguiente y cada uno de esos espacios ha hecho posible que no se tenga coordinación nunca en la acción. Por eso ahí es en donde las veletas se sienten más presentes, porque son incapaces de entender que si usted pierde el norte por cada nuevo rumor, por supuesto hay un nuevo espacio donde la revolución avanza y consolida. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy en Venezuela? Rumor, desinformación y de ese tipo de cosas que se subieron tanto en algún momento que si cambia la dirección lo que se siente es una inmensa depresión. Entonces, parte de lo que está viviendo Venezuela en estos dos días de esta semana, entre ayer, miércoles y jueves que estamos clavando, es eso. El reinado del rumor generando mucha desinformación. Por lo demás, Venezuela sigue en su proceso revolucionario, sigue en su andar hacia la minimización del individuo, sigue destruyéndose, porque eso es lo que hace el socialismo y lo va haciendo muy bien. Estuve leyendo sobre los barcos petroleros que están dando vueltas sin llegar a ningún puerto por las sanciones que hay. Lo que nunca me imaginaba es el costo diario por estar dando vueltas. Hay un petrolero que hace seis meses que tiene petróleo. Hay dos meses de producción de petróleo dando vuelta por todas partes. Sí, la gran mayoría se encuentra allá en las costas de África y Asia, esperando algún puerto que decida recibirlo. Y si eso tiene un costo diario, pues, en flete, barco parado no gana flete. Este barco está en flete y está ganando, está haciendo su negocio. Por supuesto, tiene un costo, un costo altísimo, lo que hace que se deprecie el valor del cargamento, por supuesto. Y si es un cargamento que no se logra entregar por algún tipo de sanción, ese cargamento no fue vendido como tal, y ese cargamento por algún tipo de razón tuviese que volver a nuestros puertos, hay que pagar aquello con pérdida. Esa es la realidad de aquello. Mientras tanto, no solo es eso, sino hasta el peligro ecológico que significa esos tanqueros con esa inmensa cantidad de petróleo, simplemente en el mar, esperando y sin destino todavía. Y es eso. Uno de ellos ya lleva seis meses. Es increíble. Lo estuve viendo en Infobae. Dicen que es 30 mil dólares al día el costo de una embarcación flotando a la deriva. Por seis meses, por más que vendan todo ese petróleo, ya van a pérdida. Sí, eso es parte de la realidad. Lo que pasa es que el mercado petrolero funciona con muchos huecos y bemoles. Entonces hay que entender que mucho de ese petróleo es pago de deuda, que en algún momento algún tercer país está triangulizando. Y entonces eso se va a ir, el costo va a existir y cómo se va a ir drenando será otra cosa. Pero lo cierto de todo esto es que es parte de esa estructura de sanciones. Esa estructura de sanciones van generando esa asfixia y van generando esto. En el caso, cuando se sanciona a un país petrolero, un país exportador de petróleo como Venezuela y hace que no se le pueda comprar, tienes eso, tienes una producción altísima que ya está en el mar esperando simplemente dónde llegar. Y por supuesto eso va generando la asfixia interna dentro del proceso económico del gobierno. Ahí es cuando sí estamos viendo cómo las sanciones sí afectan de manera real a la realidad económica del país y no son las sanciones puntuales. Nosotros empezamos todo este periodo de sanciones impuestas por los Estados Unidos directamente hacia los jerarcas del régimen, después se fue ampliando hacia los operadores del régimen y hacia las empresas de Venezuela. La afectación es real y ahí la estamos viendo. Por eso esa asfixia. Y esa asfixia llega también por el lado de la otra contabilidad del gobierno. Porque en la contabilidad del narcotráfico, al tener este cerco que existe en el Caribe, también allí están viendo cómo tampoco pueden ganar mucho en ese departamento. Esa liquidez hoy está golpeada. Lo que le queda y lo que le sigue funcionando bien es la liquidez del oro. El oro se le está convirtiendo en su moneda de cambio ya desde hace bastante tiempo. Y les va a seguir funcionando un tiempo más, pues. Porque hay una serie de negociaciones que lo hacen viable. Mientras tanto, mientras eso sucede, mientras esa oportunidad exista, vamos a seguir viendo lo que se está viendo en nuestras zonas mineras. Masacres, masacres, masacres. Y eso es lo que, si no es rumor, sino una realidad. No sé si es una barbaridad lo que digo, pero ¿no puede transferir el petróleo a otro bus que en alta mar sin tener que ir a algún puerto? ¿O también eso se puede controlar? Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Lo hicieron ya en las costas del Caribe. Ya lo han hecho en distintas costas que no quedan registradas. Porque, por eso. Pero lo que pasa es que un asunto es cuando crees que no te están viendo y otro cuando tienes la seguridad de que te están viendo. Pero aquí ellos tienen la seguridad de que los están viendo. Entonces no quieren hacer las cosas. Antes creían que no los veían y lo hacían. Y después les llegaba el reclamo. Ahora saben que no va a haber reclamo si no sanción directa. Claro. Recién hablabas del oro. En Londres, el problema para el pobre juez británico se le complica bastante. Porque Inglaterra reconoció a Guaidó. Pero tampoco le pueden dar el dinero a él. Ni se lo van a dar a Maduro. Y no hay todavía... Dijo que va a dar una resolución la semana que viene. Pero todavía no se decidieron qué van a hacer con ese oro. Ajá. Tú sabes que es bien interesante tomar el asunto de esta decisión y hacer un paralelismo con cosas que hemos conversado hace tiempo con respecto a los activos de Venezuela en el exterior. Cuando se tomó la decisión de reconocer esta payasada, una de las preocupaciones primeras que nosotros tomamos fue qué pasa con los activos de Venezuela en el exterior. Al momento en que se les entregaron esos activos a este chiste, Guaidó, el guiado, todo este interinato y toda esta payasada, nosotros expresamos aquí que lamentablemente eso estaba pasando y que lo que debió haber sucedido es generar algún tipo de figura ad hoc que ella misma, a través de empresas auditoras, se encargaran de tutelar a una directiva y que las eventuales ganancias de esos activos y la parte administrativa, más allá del pago administrativo y los conceptos de inversión necesarios, la ganancia como tal, fuese a una especie de depósito, una especie de... Tú sabes que aquí en Venezuela hay una costumbre, cuando tú entras en un litigio por algún tipo de alquiler, tú sigues pagando tu cuota de alquiler, pero eso es un pago que haces directo al tribunal. Y ese tribunal es el que tiene que responder después al final del libro. En aquel momento hablamos sobre esa figura para esos activos. Ojalá se piense en este momento la realidad de lo que significa seguir apoyando el chiste ridículo este que es el guiado, o la locura que sería entregar el oro al régimen de Maduro, bien sea a través de la santa maquinaria de la Organización de las Naciones Unidas a través del PNUD. Yo creo que si se logra entender la necesidad de generar ese tipo de mecanismo para el oro, ahí el juez tendrá una decisión, si bien no salomónica, si una decisión que marca una verdad y pudiese traerle unos resultados muy positivos a Venezuela en ese sentido. Lo cierto es que si el oro pertenece a Venezuela, lo cierto es que ninguno de estos dos intentos de gobierno lo deberían tener. Uno por usurpador ilegítimo y el otro porque simplemente no es nada. Es una cosa absolutamente ridícula que no tiene ningún tipo de peso político real. Entonces, como decíamos desde el principio del año pasado, esa presidencia interina jamás llegaría a ser efectiva. La realidad la tenemos aquí. Y la decisión de lo que hay que hacer con ese oro, ojalá que en algún lado se encuentre esa alternativa para generar este tipo de figuras que revele en la oportunidad de que existan algún día elecciones libres. El resultado de esas elecciones libres indique. Tú sabes, como todos sabemos, hay cualquier cantidad de pequeños espacios donde la ley puede encontrar refugio para esa decisión. Ojalá se tome una decisión de ese tipo porque seguir reforzando la estructura del guiado es de verdad seguir sembrando en Venezuela un fenómeno absurdo. Y seguir dándole cuerpo a algo que ya su desgaste final tiene que llegar para que el país pueda encontrar un derrotero correcto y salir de esta payasada. Aparte creo que la decisión de Inglaterra va a sentar el precedente en el mundo. Sí. Ojalá sea acertada. Ojalá sea acertada y ojalá vaya por ese lado. Porque si bien la decisión tanto de entregarse al PNUD o a Maduro o la decisión que yo estoy planteando, en ambas se desconoce la figura del guiado, es importante que eso se sienta. Desconozcan eso para poder avanzar. Ahora, Irán es uno de los principales socios de Maduro, ya que han dejado de lado las cajitas CLAP por alimentos que vienen de Irán y supongo se pagan con oro. Sí, por supuesto, se pagan con oro y se pagan con espacio en Venezuela, porque todo es una transacción comercial como tal. Aquí hay un soporte en cuanto a permitir la penetración del proceso revolucionario islámico que domina a Irán. Entonces, desde hace tiempo en Venezuela estamos consumiendo de manera regular, de manera abierta, no directamente vinculada a la estructura de los CLAP, mucho producto proveniente de Turquía. Y ahora se le suma producto iraní, producto iraní que no solo va a venir en las cajas CLAP como tal, por este cambio de situación del negocio mexicano que tiene que ver con el asunto SAP, sino vamos a ver una presencia iraní hasta comercial, porque Irán toma una cadena de supermercados que el Estado había expropiado, que el Estado había expropiado, Irán las toma. Fíjate que el cambio en general, esta cadena de supermercados colombo-francesa que estaba aquí en Venezuela, tenía tres asociados, entre ellos una cadena venezolana, Chávez decide expropiarla, contaba con el aplauso de todos los trabajadores futuros desempleados, contaba con el aplauso de un país que no entendía lo que estaba sucediendo porque no quiere pensar, contaba con el aplauso internacional de gente que creía que mira qué importancia y un desarrollo para el pueblo. Bueno, después de cada una de esas tonterías y por supuesto la quiebra y el proceso de hambre y de domesticación y de poner a la gente a hacer colas gigantescas para poder conseguir un producto de la cesta básica, todo lo natural que trae el socialismo, el gobierno decidió darle esa cadena a Assad y sus socios e inventaron las tiendas CLAP. En las tiendas CLAP se conseguían cosas distintas a las cajitas y se conseguía mucho producto importado que no se conseguía en otros lados. El producto natural que se vende en los bodegones del país también lo conseguían en las tiendas CLAP, por supuesto a precios internacionales. Este es en las tiendas que había expropiado el gobierno que en ningún momento tengan la seguridad que este grupo CLAP le pagó al gobierno. Entonces, después de eso, ahora estas tiendas CLAP vuelven a cambiar de nombre e imagen porque ahora son propiedad de Irán. Irán monta una cadena de supermercados y trae todo un barco que ya debe estar por llegar, si no ha llegado, con productos para llenar esos supermercados. Entonces, en los supermercados tendremos cualquier cantidad de productos iraníes. La revolución es una supermercada en todos los sentidos. Es que es increíble porque es tal el nivel del ridículo que es imposible asimilarlo de una manera medianamente seria. O sea que están colonizando Venezuela a través de supermercados ahora y de conseguir cada vez más lugares en el país. Cada vez más lugares, cada vez más espacios, porque eso no es un asunto. La gente siempre quiere reducir a todas las transacciones políticas de dinero, señores. Si usted cree eso, no entiende lo que es el poder. Y si usted cree que nada más es el poder por poder, no entiende lo que es el verdadero poder. Lo que está buscando la revolución es algo muy, muy grande. Ya le dio refinería de petróleo, lingotes de oro, bases de operaciones militares. Ahora la alimentación. ¡Guau! Es muchísimo. Es mucha la infiltración. Y la infiltración. Me dijiste la palabra. Es mucha la infiltración y es una infiltración que no es nueva porque es un trabajo que se lleva mucho tiempo. Como siempre hablamos, nosotros entramos formalmente en 1998 en esta etapa, en este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Pero la penetración y la infiltración tiene que ver desde hace mucho tiempo. ¿Sabías tú que en Caracas se encuentra el minarete más alto de Latinoamérica? Entonces, cada una de esas cosas va de la mano. ¡Guau! Porque Venezuela ya firmó acuerdos con Irán del lado comercial, militar e industrial. No le falta nada. No, todo. Todo, todo, todo. Nosotros, el chavismo ha entregado la soberanía sin reserva de dominio a cualquiera que quiera dominar. Entonces empezamos por Cuba. Por supuesto, se entregó soberanía física a la guerrilla colombiana, a Guyana. Se le entregó soberanía física. No controlamos en realidad nuestro mar territorial, no hacemos uso de nuestro mar comercial. Se utilizó nuestra soberanía porque es otro punto que es de importancia. Quiero recordar que cada una de las embajadas en el mundo de Venezuela es tierra soberana. Lo que se ha hecho ahí no es nada santo. Entonces, el turno, los bielorrusos tienen su espacio, los rusos los suyos, los chinos los suyos, los turcos los suyos. Y Irán avanza de una manera más formal porque el proceso revolucionario tiene ese carácter. Tiene que hacerse sentir la parte fundamentalista. Tiene que tener ese cuerpo con mucha fuerza y, por supuesto, el principal representante en esas artes es en la actualidad el proceso revolucionario iraní. No, él es... Yo no sé cómo no toman en cuenta que esta infiltración es terrible. El ciudadano tiene que saberlo porque desde el momento en que va al supermercado y se encuentra con un producto persa. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Y eso es lo que él ve y lo que no se ve. Eso es lo que... Exacto. Lo peor es que lo que va a ver el ciudadano tampoco lo va a entender. ¿Por qué? Porque tiene muy ocupado en la necesidad de comer. El proceso socialista te hace que tú tengas que sobrevivir, que no puedas pensar. Y el problema está entonces que está haciendo las castas políticas principales, las castas comunicacionales, la élite del país, lo que debería ser esa reserva y guía de la nación. No, no, no. Los muy pendejos todavía no terminan de admitir que esto es un problema ideológico, lo negan todo el tiempo. Los más avanzados intentan consolidar solo esto como una organización criminal. Sí, pendejo. La gente fue y votó, fue por los que ofrecieron socialismo. Utilizaron esa pistola. Socialismo. La organización criminal, crimen y socialismo van de la mano. Ha sido así siempre. Entonces, cada vez que intentan disminuir esto y minimizarlo, no, esto no tiene que ver con lo ideológico, ahí usted tiene una persona que ha hecho lo imposible por hacer que el problema de Venezuela se pueda comprender, entender y actuar en consecuencia. Entonces, cuando este problema se abre mucho más y se mezcla este proceso fundamentalista, si no han entendido la primera parte de la ABC, de aquí a que lleguen a la parte del fundamentalismo, imagínate. Por eso que el país, lo primero que tiene que terminar de comprender que el dejar todo eso atrás, a toda esa casta política, académica, comunicacional, que no ha servido absolutamente para nada, que no sea para el colaboracionismo y la instauración de la tiranía como tal. Cuando el país entienda que hay que dejar todo eso atrás y comprenda la necesidad de imponer orden y hacer cada una de las cosas básicas para poder reconstruir el país después de la tiranía, sería muy tarde. Por eso es que, como conversábamos hace tiempo, llegan los momentos en que las decisiones no tienen por qué ser entendidas por la población. Simplemente la población las tendrá que aceptar cuando sucedan, si llegan a suceder. Y repito, ojalá sucedan, porque si no, no tenemos mañana. Gracias.